... Buenas tardes, señores de la gente, muchísimas gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Horizonte Electoral. Hoy jueves 20 de julio del año 2017, le vamos a llevar la edición número 22, la número 22 de su programa Horizonte Electoral. En este programa, en este espacio, generalmente hablamos de los distintos partidos políticos que están luchando por el poder, que van a ir a las elecciones 2018 para buscar la presidencia de la República. Ustedes ya saben muy bien que han habido procesos de convención en algunos partidos, en la mayoría, y en otros no han existido la convención porque hay otro sistema, hay otro modelo. Es lo que se conoce como por el sistema de asamblea. O sea, se convoca una asamblea y la asamblea decide, por aclamación, por votación, cuál es el candidato. Pero la mayoría se ha inclinado por el proceso de convención. Por lo general, la convención se hace cuando en un partido hay dos o tres personas que aspiran al mismo puesto. Entonces, la democracia o la regla de la democracia exige que haya una convención, es decir, una votación. Por pequeña que sea, pero que haya una votación. Porque no sea que el presidente del partido diga, este es el candidato. Sería antidemocrático. Y una democracia se busca, se persigue, que la representación sea lo más democrática, lo más popular. Razón por la cual es que se abren los procesos de convención. Ustedes recuerden bien, amigos, porque sé que ustedes han oído hablar de procesos de convención. La convención se hace estrictamente cuando en un partido existen varias personas que aspiran al mismo puesto. Porque si no hubieran aspirantes y solo uno aparece, entonces no hay que ir a convención, no hay que ir a discrepar con nadie. Porque solo hay candidato único. Entonces, al haber candidato único, no hay proceso de convención. Bueno, amigos televidentes, quiero decirles que hoy, jueves 20, estamos tan solo a seis días de iniciar lo que el pueblo católico de Costa Rica conoce como la romería. La romería es una manifestación de fe. La romería es una peregrinación de pura fe. De sacrificio. De entrega. Y usted sabe que ya en este momento están caminando muchos romerios. En este preciso momento hay algunos romerios que ya están caminando. Uno, porque vienen de distancias muy largas. entonces van poco a poco, poco a poco, poco a poco para llegar el primero de julio a la basílica perdón, el primero de agosto el primero de agosto cuando estoy en julio me enredo el primero de agosto sí, dentro de once días pero otros no porque quieren llegar primero una semana antes quieren llegar a pagar sus promesas quieren llegar con sus ofrendas quieren llegar a pedir su petición a la Virgen de los Ángeles entonces van antes para no toparse con el tumulto para no toparse con el enjambre humano que se da ahí el 30, 31 y primero de agosto aquello es un enjambre humano frente a la emplanada de la basílica la ciudad de Cartago se colapsa prácticamente el tránsito ahí la toman los romeros entonces mucha gente incluso hace cuatro días venía de Cartago y allá por el Cerro Buenavista vi un grupito como de tres, cuatro personas ya uno identifica cuando son romeros que van con un bordón que van con una pañoleta van con un salveque ya hace tres, cuatro días por el Cerro de la Muerte ya iban transitando yo hoy quiero anunciar categóricamente y en forma oficial que este canal de televisión el equipo humano de este canal nos vamos a tirar a la calle me permiten la expresión nos vamos a tirar a la calle el próximo miércoles de ayer en ocho días el próximo miércoles a las cuatro de la mañana nos vamos a tirar a la calle a Paso Real desde Paso Real hasta Santa Marta dar esa cobertura porque esa va a ser la posada Paso Real a Santa Marta los amigos la columna que viene de Cotobrus ellos salen el 24 acampan en Sabanilla por ahí y el 25 de Sabanilla a Paso Real en Paso Real para nosotros va a ser el primer día el miércoles 26 recibimos Paso Real acompañamos entrevistas imágenes comentarios desde Paso Real hasta Santa Marta ahí grabamos porque más a mente una hora hora y media de material televisivo y luego a las ocho de la noche lo estamos lanzando tirando ya la pantalla chica para que todos ustedes puedan vivir puedan disfrutar puedan deleitarse y puedan también reflexionar en ese sacrificio que jóvenes hombres y mujeres adultos y ancianos hacen en honor a la Virgen de los Ángeles Virgen de los Ángeles que apareció allá en 1635 en Cartago en una roca que ustedes conocen la historia mejor que yo porque son más estudiosos 1635 pero usted sabe que estos ocho años de yo estar participando en la romería me ha obligado a muchas cosas me ha obligado a investigar a estudiar a ir entendiendo parte de ese gran plan porque hay un gran plan divino hay un gran plan que uno no logra entender todavía como es que se aparece la Virgen de los Ángeles y entonces cuando se inicia este proceso en todo el país hay gente que mueve masas hay líderes políticos a nivel mundial al nivel latinoamericano a nivel nacional pero la fe mueve montañas pero la fe mueve montañas y no crean algunos comentarios que hacemos sobre la calzada hacemos el siguiente comentario y usted me va a decir Juan usted tiene razón o no tiene razón yo soy de los que no me enojo porque porque discrepen conmigo me digan que no que estoy que no que no me asiste digamos que la razón para el comentario les digo yo a algunos romeros en la calzada cuando los entrevisto que a una gran manifestación política la gente llega si la gente llega pero la gente llega porque le mandan buses a sus comunidades y porque hay refrigerio una vez que termine la reunión y se regresa a su casa a su comunidad en bus en autobús pagado por el propio partido político pero en una romería esto no se da es todo al revés todo lo contrario las personas el devoto más bien paga se sacrifica ocho días dentro de su presupuesto él cubre todos los gastos la vestimenta la alimentación los medicamentos que él va a necesitar durante tres cuatro cinco ocho diez días como en el caso de los que vienen de cotobrus cada uno de los romeros subvenciona todos sus gastos desde el primer hasta el último día y el regreso por eso ante esta gran realidad tenemos que decir y concluir la virgen de los ángeles socava las bases del territorio nacional y mueve la gente mueve la gente por fe que misterio que poder tiene la fe y la gente de todas las edades medios rencos medios enfermos enfermos van paso a paso en esa romería entonces cuando uno entrevista a señores a señoras a personas con dificultades uno dice bueno bendito sea Dios que poder hay detrás de todo esto entonces ya a mi y a nativa nos ha gustado y ya vamos a hacer la octava transmisión de esta romería pero nosotros como canal de televisión tenemos que movilizar equipo personal vehículo para ir haciendo esa cobertura y algunos amigos me decían Juan y ustedes se quedan duermen en carretera le digo no 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 nosotros no vivimos en carretera ni en ninguna parte ni en hotel ni en carretera ni nada sino que una vez que ya hemos grabado en esa en el trayecto de la posada correspondiente como por ejemplo le estoy diciendo de Paso Real a Santa Marta ahí grabamos más o menos una hora hora veinte minutos hora y media entonces ese material lo traemos y aquí lo tiramos en la cabina aquí en nuestros estudios tiramos el material a esos de las ocho de la noche para que todo el televidente pueda ver el trabajo hecho en horas de la mañana eso es el día miércoles el día jueves de nuevo de cuatro de la mañana hay que salir porque la la el trayecto de Santa Marta hasta la fortuna de San Pedro hacemos lo mismo vamos y grabamos el material entrevistas y traemos las imágenes y todo lo que pueda suscitar en carretera traemos el material y se tira a las ocho de la noche y así en forma continua se sigue hasta llegar a la basílica el primero para mí el trayecto más lindo es el el de Pérez de León a División y el de División Pérez de León a donde Pérez de León es hasta donde llaman Nivel Nivel es la vuelta que es la vuelta que llaman la Siberia ahí es un trayecto ese es muy bonito y también luego el otro que es de ahí hasta casi por los Chespiritos luego de ahí de la Siberia hasta los Chespi es otra otro trayecto ese es muy bonito porque es sobre lo frío nada más que ustedes pueden entender que aquí hay que salir a las tres de la mañana a las tres de la mañana para estar llegando ahí por el cerro por San Gerardo la entrada a San Gerardo a esos de las seis de la mañana seis cinco y media de la mañana porque los romeros bueno en zona fría no tanto principalmente aquí si en esta parte baja del Valle General si es muy de madrugada que caminan pero ya en la parte del cerro no porque un frío sumamente intenso a eso de las cuatro de la mañana entonces siempre se empieza a caminar a las cinco seis siete de la mañana yo les quiero decir esto porque los quiero invitar que si usted quiere ser partícipe de esta transmisión entonces nosotros transmitimos en la romería desde hace ocho años por la voluntad de ustedes los amigos y amigas tanto de voto de la Virgen María como algunas casas comerciales que subvencionan con un pequeño aporte para que nosotros podamos mover todo el equipo ir y venir ir y venir durante estos ocho días y luego la culminación con la romería local que se hace siempre aquí en Buenos Aires entonces por eso yo apelo siempre a la buena voluntad esto es a la buena voluntad que tengan los amigos que tengan los dueños de casas comerciales y que quieran pues dar un aporte para que la romería no se detenga y para que podamos hacer los ocho días consecutivos porque que sucede si si tenemos muy poca cooperación tendremos que la romería nada más unos tres días nada más y la local aquí en Buenos Aires porque la local aquí digamos que no se hace gasto cuando es aquí en el centro de Brujo de Buenos Aires pero cuando son estas salidas si además ustedes tienen que comprender que son sumamente peligrosos entrevistar gente en el Cerro de la Muerte donde hay mucha curva donde vienen furgones muchos buses mucho ruido hay que levantar el nivel del volumen de la voz y eso pues va a traer mucho perjuicio a la garganta a la voz misma y sin embargo todas esas dificultades nosotros las hemos hecho por amor al trabajo por amor a un trabajo de televisión y por qué hacemos ese trabajo de televisión bueno porque eso significa complacer a más de un 90% de la población local bonaerense que son seguidores de la de la fe católica y la Virgen María lo hacemos con con respeto con devoción porque hay que saber respetar el derecho ajeno independiente de cuál sea la posición pero eso es totalmente aparte el trabajo de nosotros tiene que ser profesional y todo tiene que ser profesional por lo tanto lo hacemos con la devoción del caso con el cariño con el empuje no crea que levantarse a las 3 de la mañana y uno dice para irse allá a división o al cerro de la muerte o más allá sea como bonito sin embargo por el alto grado de responsabilidad lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo mientras las fuerzas físicas y mentales nos lo permitan así es amigos televidentes entonces queda abierta la posibilidad para que usted pueda colaborar pueda unirse a este ejército a esta brigada del grupo nativa hay muchas ahorita por ejemplo un amigo me dice toma el aporte yo no puedo ir pero ahí voy ahí voy es una manera de ir él no va pero él está colaborando él está yendo a la romería a través de su aporte entonces nativa va a traer las imágenes y entonces él se va a sentir orgulloso cuando dice bueno ese trayecto de Pérez Celedón hasta más arriba de división donde llaman el nivel toda esa entrevista toda esa cobertura gracias a que yo financie un poquito ahí está mi aporte quiero empezar agradeciendo a Heriberto Varga y también un saludo muy cordial para Don Heriberto Varga y toda su familia a su mamá a sus hermanos y hermanas Don Heriberto siempre colabora Max Carvajal de laboratorio Aina Clínica es uno de los primeros fieles seguidores y colaboradores y tenemos muchos amigos Mario Elizondo Mario Elizondo extrabajor del ICE siempre nos ayuda con un aporte porque yo les dije hace un rato que la gente participa de otra manera uno como devoto de la Virgen María entonces tomas tus 10 mil tomas tus 5 mil tomas tus 20 mil ayúdense porque yo no puedo ir entonces habrá muchos que harán miles de sacrificios físicos poniendo su planta de los pies sobre la calzada yo no puedo ir no me siento capaz pero entonces tomen este aporte ustedes vayan ustedes como canal hagan ese trabajo hagan las entrevistas hagan todo ese trabajo televisivo y pasaron por acá en nativa para nosotros estarlo disfrutando estarlo viendo entonces la gente colabora de varias maneras y el que es dueño de una casa comercial le hacemos un anuncio a su casa comercial a su negocio pero todos colaboramos y si todos colaboramos no hay tarea dura no hay tarea difícil entonces yo espero visitar algunas casas algunas familias algunas casas comerciales y algunos amigos directamente en sus casas de habitación para pedir algún aporte yo sé que la gente la gente colabora por eso es que yo no puedo bajar Buenos Aires me entienden amigos televidentes mi familia la mayoría de las familias mías fueron a vivir a Cartago allá por donde llaman Loyola de Cartago Kirkot y que me han dicho Juan venda allá y se viene para acá le digo no yo aquí nací y aquí me entierran aquí nací yo en Buenos Aires aquí tienen que enterrarme y a este cantón con la poca fuerza que tengo pero hay que defenderlo todos tenemos que defenderlo y amarlo principalmente los que nacimos aquí bueno quiero enviar un saludo muy cordial a la familia Arau también ahí tenemos a Raúl Arau un gran colaborador como persona a su hermano Rafael como dueño de la carnicería a Habitaciones Rosita de la antigua La Piladora también siempre ha colaborado con este proyecto pero yo sé que hay mucha gente que tal vez no ha colaborado porque yo no he llegado a pedirle la colaboración porque Buenos Aires es muy grande y tampoco no me queda tiempo para andar pero yo sé que la mayoría la gente son dadivosas son entregadas y si yo llego a pedir una colaboración porque aquí no se trata de que dé mucho sino que dé un aporte para que se sienta tranquilo que se sienta feliz y que se sienta como copartícipe de este proyecto de Romería 2017 por Nativa TV Canal 2 que es su canal de televisión nosotros iniciamos la transmisión de la Romería hace ocho años y queremos que no se caiga este proyecto que no se caiga me puedo caer yo pero que haya otro que levante el proyecto que siga que continúe que diga mira hace 45 años se inició con un maestro pensionado ahí que trabaja en Nativa se llamaba Juan Zúñiga Espinosa en paz descanse dirían ustedes bueno amigos televidentes muchísimas gracias por estar con nosotros quiero enviar también un saludo cordialísimo a don José Joaquín Solís a don Gerardo ahí en Cancha de Liguerón o frente a Cancha de Liguerón a doña Priscila Cruz Angulo a don Alan propietario de Gimnasio Ironman también un fiel colaborador de este proyecto de Romería quiero enviar quiero enviar también un saludo muy cariñoso a Sonia propietaria de cabina Sonia entrada a San Carlos gracias gracias doña Sonia por estar siempre en sintonía de Nativa TV Canal 2 de todos los programas de Nativa pero en especial de este Horizonte Electoral y del Pueblo Pina que los conduzco desde hace muchos años bueno también quiero agradecer allá en punta de plancha a mi amigo don Alberto Porras a Silvia su señora esposa a sus dos hijas por estar siempre pegados a nuestro canal de televisión bajando también ahí vive su hermano en el barrio el colegio su hermano Olman Porras saludo para usted don Olman para Leti Carvajal Leti Carvajal es propietaria de una empresa que está como escondida pero no está escondida Leti Carvajal es dueña de una empresa donde le fabrican a usted cualquier tipo de comida le preparan para un evento especial aquí hay muchísimos eventos especiales entonces si usted necesita comida para 100 personas hay nada más de hablar con con Leti Carvajal si ocupan mil tamales 500 tamales 200 tamales llaman a Leti Carvajal Leti es la esposa del mecánico Jorge Villalobos frente al antiguo internado del colegio técnico entonces hay empresas que uno que uno ni conoce ni sabía pero ya Leti tiene ya algunos años de estar trabajando duro en eso y ella va a ser una auspiciadora de la romería dos mil diecisiete por eso de antemano estoy saludando y deseándole éxito a su empresa porque va a ser una auspiciadora de la romería dos mil diecisiete y entonces a muchos amigos y amigas allá don Ricardo de Frenos Buenos Aires Frenos B.A. Ricardo Jiménez un saludo muy cordial don Ricardo siempre pero hay muchas maneras de aportar vea que interesante porque para hacer toda esa travesía sobre el cerro de la muerte hay que asegurarse que el carro esté bien bien de fibra los frenos bien ajustaditos y don Ricardo me dice ya hoy incluso me lo dijo Juancito lo espero para que ese carro ajustáselo bien ponerle fibras nuevas de así de grueso para que ese carro no vaya se le vaya a colapsar ahí por falta de frenos porque eso es riesgoso uno tiene que venir bajar y haciendo entrevistas y a veces no hay espacio cuando pasan esos grandes trailers para uno es muy muy dificultoso sin embargo donde hay convicción donde hay fe donde hay devoción y donde hay ganas las cosas se hacen y hay que hacerlas bien también hay que hacerlas bien entonces gracias Ricardo por ahí le caigo mañana o pasado o el domingo un día esto le caigo ahí para que me ajuste el todo el sistema de frenado y vea que que forma más importante maravillosa hay muchas formas de colaborar entonces desde ahora decirle a Ricardo gracias por ahí le voy a caer entonces todas las empresas muchísimas gracias un saludo también para los amigos ahí del barrio Santa Cruz a Cristobalina Abarca doña Cristobalina es una señora que siempre también colabora ahí en Santa Cruz saludo para usted Cristobalina y a su esposo Rodolfo hay que seguir para adelante tengan fe tengan convicción la fe mueve montaña y hay que dar gracias a Dios es el don de la vida el don de la salud el don de la comunicación verbal es un don que Dios nos da muchas veces nosotros somos malagradecidos somos tacaños no queremos dar nada pero hay muchas formas de dar hay muchas formas de dar de retribuir entonces gracias a los amigos y amigas que han dicho presente me siento contento y por eso es que cada día me enamoro más de Buenos Aires todavía es conversación de todos los tiempos que mucha gente dice vendo y me quiero ir y perdónenme la expresión quiero vender para irme para la chingada grande han oído ese término o sea quiere decir para irse lo más lejos de Buenos Aires que ingratos ¿verdad? después que comieron bebieron nacieron sustrajeron el aire y el agua dicen quiero vender aquí para irme para la chingada grande que bárbaro bueno yo no me atrevo a decir eso yo quiero quedarme aquí y le he dicho a mis hijas si yo fallezco me sepultan en Buenos Aires aquí en ese lindo cementerio en ese lindo capo santo orgullo para nosotros los bonaerenses si amigos televidentes bueno ya saludé a la mayoría de mis amigos y quedan otros entonces ahí los sigo saludando en carretera voy a estar saludando a los amigos de Buenos Aires en carretera a ver que es más bonito todavía cuando estoy allá en el cerro Buenavista a 3400 a 3400 hay 3449 metros sobre el nivel del mar el cerro Buenavista o cerro de la muerte que lindo desde ahí si Dios me da vida desde ahí el día el día 30 que estaremos ahí para estarlo desde ahí saludando a todo el pueblo de Buenos Aires a través de Nativa TV por eso hay que madrugar a las 3 y media de la mañana para llegar a la hora que el sol está naciendo para traerles esas imágenes a ustedes y con toda la reumería que parece como un un camino de hormigas así a lo largo se ve donde la gente va caminando porque recordar que que aquí en Paso Real se une la columna que viene de Cotobrus que viene de Golfito Villanay Ligosa y en Pérez de León se une la de Pérez de León entonces ya sobre el cerro de la muerte aquello es maravilloso como usted ve como cuando ve un caminito de Zompop todo desde Pérez de León hasta la cangreja y llegando más allá bajando al Quijongo aquello se ve precioso y hay que brutar por eso tenemos que madrugar desde ahí voy a estar saludando a todos los amigos de Buenos Aires que están colaborando con con este proyecto de Romería 2017 bueno yo quiero hoy informarle en el programa de hoy es para hablar un poco de elecciones ustedes saben que ya hay candidatos presidenciales para que usted se decida por cual votaría para presidente de la república de los ya anunciados y confirmados aquí tengo cinco seis ya confirmados te vamos a ver cuál de todos le gusta a usted no importa me puede mandar un mensaje al celular diciendo de esos vamos a ver tres y tres seis de esos seis candidatos que usted tiene ahí que ya están oficializados bueno proceso de oficialización cuál me gusta más puede mandar un mensaje al número celular sesenta y uno cero cinco treinta y siete cincuenta y seis repito sesenta y uno cero cinco treinta y siete cincuenta y seis el primer candidato oficial fue don antonio álvarez de santi en la convención que derrota a don jose maría figueres olsen entonces es el candidato oficial del partido liberación nacional luego tenemos al señor rodolfo pisa rocafor que venció a don rafael ortiz fábrica en convención abierta del partido unidad social cristiana tenemos hace poco la convención recién pasada al señor carlos alvarado que venció a su contrincante don huelmer ramos en el partido acción ciudadana tenemos a don otto que vara que acaba de vencer a su contrincante una dama dicho sea de paso era una contrincante y don otto insiste nuevamente en dar su nombre a la presidencia de la república y tenemos a don don rodolfo hernández ah bueno decir que don otto representa al partido movimiento libertario partido movimiento libertario tenemos a don rodolfo hernández el doctor rodolfo hernández conocido porque es el doctor de 40 años del hospital nacional de niños es candidato por un partido que podríamos decir que es como una rama del partido unidad social cristiana republicano social cristiano republicano social cristiano don rodolfo hernández vean el caso de don rodolfo hernández que un rato lo explicaba don rodolfo no fue a convención a él lo ratifica a él lo ratifica una asamblea nacional del partido entonces se convocan de todos los cantones los representantes como delegados es una junta de delegados y ahí como también solo había un nombre don rodolfo hernández es electo por aclamación dentro repito del partido republicano social cristiano bueno entonces ahora sí podemos hablar de estos seis candidatos si si fueran solo estos seis candidatos y la votación fuera mañana por cual votaría usted carlos alvarado partido acción ciudadana rodolfo pisa partido social cristiano antonio álvarez de sante liberación nacional otto guevara movimiento libertario y rodolfo hernández del partido republicano social cristiano me dicen que hay otros candidatos pero o sea se oye se oye pero no tenemos la claridad porque hasta que se haga pública a nivel nacional es por ejemplo un candidato como bueno el candidato del frente amplio si va a ser el José María Villalta o va a ser alguno de los que actualmente ocupa la curul diputadil todavía no se sabe se oyen apenas comentarios entonces por eso no presento el nombre de él porque como le repito no tengo la confirmación bien en los otros partidos hay un partido que es integración nacional que es el que se oye se siente se comenta que va a estar acaudillado por el abogado ahí se me olvida el nombre Juan Diego Castro Juan Diego Castro él no hace un partido nuevo sino que él toma la bandera del partido integración nacional el PIN partido integración nacional pero cuando lo anuncie ya por los canales nacionales pues tenemos tendríamos ya la certeza para hablar en este momento yo digo de los que están los que ya pasaron por proceso de convención o bien por una asamblea del partido que ya lo nominó estamos hablando de don Rodolfo Hernández de don Otto Guevara don Antonio Álvarez de Santi don Rodolfo Pisa y don Carlos Alvarado todavía no podemos hablar que es muy interesante que muy pronto muy pronto yo tengo la fe que muy pronto tengamos las papeletas completas porque hay algo que es digno de mencionar muchas veces uno vota por un partido dependiendo de alguna circunstancia como por ejemplo si un partido determinado me dice voy o vamos a escoger del cantón de Buenos Aires una candidata para diputada o un candidato de diputado por el partido integración nacional entonces yo votaría por el partido integración nacional o por lo menos en la papeleta de diputado pero en este momento no tenemos los cuadros nada más en el caso de don Rodolfo Hernández si él visitó Buenos Aires y ahí si se nos presentó ya sabemos quién ocupa el primer lugar por la provincia de Punta Arenas que es Rodolfo Sotomayor por la provincia de Punta Arenas muy bien y por el sur que es lo que digamos que un poquito más nos interesa a nosotros los bonaerenses tenemos a Claudia Salas Claudia Salas es una empresaria ahí de Palmar Norte nada más que no la siento con mucho ímpetu entonces también todas esas son cosas porque si usted ve el candidato que no se le ve esa energía que no se le ve ese empuje entonces no puede irradiar confiabilidad que es el único partido que ya tiene definido los candidatos a diputados en este caso por la provincia de Punta Arenas primero y segundo lugar que son que serían los posibles elegibles vea como que redundancia posibles elegibles primero y segundo lugar entonces tenemos a don Rodolfo Sotomayor y a Claudia Sala segundo lugar por la provincia de Punta Arenas en el partido republicano social cristiano de Otto Guevara no se sabe nada del partido de movimiento libertario don Antonio Álvarez de Santi todavía no se sabe hay una posibilidad que don Alberto Col León sea el por lo menos segundo lugar por liberación nacional en el sur bueno si don Alberto Col ocupa el segundo lugar por liberación en el país y es del cantón de Osa vecino de Buenos Aires Osa madre de Buenos Aires en su tiempo estoy hablando históricamente bueno vecino de nosotros uno como elector podría pensar es que todo hay que verlo en función de cada cosa bueno a mi me interesa tener un diputado de Buenos Aires o de la zona sur y ojalá que sea amigo que sea conocido para poderle llevar los proyectos de nuestro cantón Buenos Aires y para poderle decir mire necesitamos activar el proyecto de Iquiz necesitamos el proyecto ciudad morgue judicial o ciudad judicial necesitamos el proyecto del hospital que no sea una promesa que no sea una quimera que sea algo real y para hoy no para mañana para mañana en 50 años entonces si es importante por eso vean que le estoy hablando de todo un escenario político electoral y en mi caso como me siento libre no nací con el fierro puesto tengo la capacidad para discernir cual más le conviene al cantón de Buenos Aires no a mi persona sino al cantón de Buenos Aires al cantón de Buenos Aires queda claro amigo televidente un día estoy hablando con doña Dunia que importante es y nosotros y me llamó mucho la atención que creo que los amigos los compañeros de liberación nacional le pidieron al precandidato cuando era cuando era precandidato hoy es candidato a Antonio Álvarez de Santa que eso me parece muy bien y hay que hacerlo con todos los candidatos a exigirle que en el próximo poder ejecutivo de ser presidente de la república incluyan a uno o dos o tres bonarenses en cargo de importancia en los ministerios o viceministerios o instituciones autónomas ¿le parece? un ejemplo que la presidenta ejecutiva de Lima sea de Buenos Aires Puñas y Buenos Aires es el cantón más extenso de mayor población y de mayor pobreza extrema y con siete o diez comunidades indígenas pero no por eso no por eso no, no, no no es porque aquí tenemos profesionales aquí habemos profesionales idóneos para ocupar ese cargo o usted no lo cree así no tenemos que ser menguados sepamos ser libres no siervos menguados muchas veces uno cree que uno no tiene capacidad no, claro que sí claro que sí tenemos intelectuales que pueden ser el presidente ejecutivo del INDER antiguo IDA claro que sí lo tenemos con tanto problema agrario y la misma territorio indígena necesitamos que un IDA no, perdón que un INDER tenga por lo menos uno un representante ante la junta directiva del INDER de Buenos Aires o el segundo a bordo la presidencia ejecutiva ¿verdad que sí amigos televidentes? podemos tener un representante en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en la caja del Seguro Social pero nosotros tenemos que creérnosla y entonces decir no, 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 no entonces en eso sí lo vi de muy buena manera de que el grupo digamos que el comité político le exigiera eso a don Antonio Álvaro de Santos y don Antonio se comprometió vamos a ver vamos a ver ¿verdad? eso es muy importante y la política es para eso para exigir cambios radicales no es la política por ir a votar y bueno ahora ya no es con el dedo sino con marcar con X y marqué y me fui para la casa y punto ya cuatro años volver a lo mismo es algo repetitivo así no eso eso no es democracia si me disculpa pero eso no es democracia eso es solo un punto de uno a cien la democracia es participación activa y la democracia es la resolución de los problemas agobiantes que tiene un pueblo que tiene una nación nosotros tenemos problemas grandes si te preguntara usted me puede señalar problemas grandes que en Buenos Aires se hayan resuelto vivienda empleo seguridad ciudadana erradicación de narcotráfico de la droga adicción territorios indígenas diquis ciudad judicial hospital de punta que lindo verlo de cuatro o cinco de cinco niveles no no bueno de dos plantas que tenga todas las especialidades médicas que se pueda operar aquí una persona que se pueda aquí hacer cualquier cirugía como se hace en Pérez Celedón o queremos seguir siendo mancillados bueno la política es para eso entonces cada uno cada uno de nosotros exijamosles a nuestros candidatos cuando vienen porque ahora van a venir como mejores de mayo entonces yo admiro mucho también la posición de doña Dunia porque doña Dunia le puso en jaque mate todo el grupo del partido opción ciudadana le pusieron en jaque mate a los candidatos bueno ahora es Carlos Alvarado hay que continuar exigiéndole la incorporación en la agenda de gobierno los temas de Buenos Aires que don Antonio Álvarez de Santi lo mismo que don Rodolfo Pisa la gente de la unidad lo ponga en jaque mate no que vengan nada más a aplaudir y a moverle gente y a votar para que después salga riendo y burlándose de nosotros no 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 eso no lo podemos permitir amigos televidentes su voto vale mucho usted vale mucho sepamos ser libres no ciervos menguados no pongamos nuestras espaldas para que sus infelices suban y no le den nada al cantón usted quiere seguir haciendo así amigos televidentes muchísimas gracias por haber estado con nosotros sigan opinando sigan participando exígele a cada uno de sus así como en lo pequeñito cuando vamos a ir a la a la votación de las autoridades locales que son dos años después de febrero en el 2020 vienen las elecciones locales entonces de la misma manera no es que tengo que votar por mi hermano por mi sobrina o por mi tío o porque es más bonita porque es una mujer bella no 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 tenemos que pensar en el desarrollo político económico y social de buenos aires y sobre esa línea tenemos que ir trazando nuestro accionar político porque si no estamos feos si amigos televidentes muchísimas gracias por estar con nosotros que Dios les bendiga y quiero decirles que de hoy en ocho no voy a estar con el programa ya ustedes saben por qué porque de hoy en ocho estamos en romería de hoy en ocho estamos en romería entonces lo que es de hoy en ocho van a ver la segunda romería o sea el segundo día de romería porque la iniciamos el día miércoles continuamos el día jueves el viernes el sábado y el domingo y el lunes hasta entonces después de del 2 de agosto el primer jueves entonces vuelvo a ser horizonte electoral el próximo martes sí el próximo martes ya para culminar y para despedirme también voy a hacer el pueblo opina pero ya de hoy en ocho jueves no estaré haciendo horizonte electoral porque nos choca estamos como dicen en carretera venimos de camino no sabemos cómo va a estar el tiempo pero tenemos que estar como dicen en carretera en la transmisión de la romería 2017 muchísimas gracias que Dios les bendiga y que les siga multiplicando estén siempre en paz y con Dios adelante compañero en estudio principal adelante vamos a ver